Rembrandt van Ring, el puente de piedra. Durante los años que vivió en Ámsterdam, Rembrandt recorrió con mucha frecuencia los alrededores de la ciudad. Este paisaje con el puente de piedra es el fruto de uno de estos paseos. Podemos situar con precisión el lugar que representa esta tabla. Se trata del puente de Hartsville visto desde el sudoeste. El campanario de la derecha es el del pueblo de Diemen. Rembrandt pintó este paisaje a la luz del atardecer. Los rayos del sol ya próximo al poniente llamean en el follaje y las piedras del camino, mientras que oscuras nubes, presagio de mal tiempo, se amontonan al este, haciendo de este cuadro un juego de luz y de sombra. La obra debe de ser de 1637 o 1638. ¡Gracias!